Ah, yeah, la gente ahí en el asiento, ah, con el flash, yeah, yeah, yeah Tu lupa son los ojos con que miras, lentes transparentes por las masas de corriente Ser atravesados por un rayo de oscuridad soleado que hace despertar ideas Pescar con asa los momentos interconectados que captamos En este amplio mandil no hay que andil calumbre más que el rap que nos proyecta El mundo entre sus placas comunica el performance de sus días Capaz tú eres capaz, 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 tú eres capaz, capaz, capaz de darte cuenta Escribir lo que sientes, sientes lo que piensas, que piensas, que sientes ¿Qué hago cuando cuento lo que hago? Cuando sientes que puedes sentir y vistes el tecido de tu pensar Sabes que puedes cambiarte, vestir y desvestir lo que vestías Mundo de ideas que creas, atrás en tu estantería de posibles vedas Ves vídeos al caminar que acompañan tu realidad Eliges partes de lo visible que solo tú haces visual Cambiar lo que veías, la cualidad de variar al cuantificar el edificio que veías Se tambalea, se tambalea, se tambalea, y coges otra postura desde la que mirar Desde la que mirar En, 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 en que creemos ¿En qué queremos? ¿En qué queremos? ¿En qué queremos? ¿En qué queremos?